Música Música Y si el diablo van susurrando cosas a mi espalda La virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica se mutó Música 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 por eso amor bendito por mi mariend... por ella eres por eso amor bendito chilena del hombre se tiene chileno del hombre se quiere ¡Sócrame el hombre que quiero! ¡Sócrame el hombre que quiero!